Rapidito, antecesor y sucesor. Súper fácil, tenemos números y tenemos antecesores y sucesores. El antecesor es el número que está antes, inmediatamente, del número que tenemos originalmente y el sucesor es el número que está inmediatamente después del número original. Por ejemplo, en 10, el número anterior sería 9, el número después, el sucesor, sería 11, en 100, anterior 99, después 101, 723, tenemos antes el 722 y después el 724, en el 1000, después 1001 y antes 999, 3827, antes tenemos 3826 y después 3828. Piden 5 antecesores, tienes que ir viendo cuáles son los 5 números anteriores, el número original que te dan y si te piden 5, 10, 15 sucesores, tienes que ver los números que te piden que están inmediatamente después del número original. Gracias.